Hey, muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo para el canal, y en este caso, Dead by Daylight, y bueno, ha salido por fin la actualización 3.0.1, en la que, bueno, ha habido varias correcciones, balanceos, se ha implementado lo de Ghostface, esta especie de nerfeo, llamadlo como queráis, y bueno, se han eliminado algunas que otras cosas, reducido otras tantas, vamos a empezar. Por el principio, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador, e iremos punto por punto mirando un poquito los cambios que han habido, excepto los de Ghostface, que ya hicimos prácticamente, pues, un vídeo solo de los cambios y demás, y además hemos subido alguna partidilla con él, explicando también un poquito, pues, los cambios más grandes que había en torno a este Killer. Ya sabéis, un cierto balanceo en algunas de sus habilidades, ha aumentado un poco el área de detección en el centro de la pantalla de los supervivientes, para que sea un poco más sencillo revelar a Ghostface, y bueno, si tenemos el poder activado y somos aturdidos por un palet, se nos irá el poder, y no podemos seguir acechando los supervivientes, pues, hasta el infinito, y había también un sonido bastante claro que se podía oír desde cierta distancia, y que nos advertía que Ghostface estaba cerca mientras tenía su poder activado y esto fue quitado directamente. Ahora solo lo que vienen a ser, pues, esta especie como de ondas raras que emite, hace una especie de sonido cuando se mueve, pero ya no tiene el sonido ese claro. En fin, quitando el balanceo, nerfeo, llamadlo como queráis, de Ghostface, han habido aún más cosillas. Vamos a empezar por los bugs, la corrección de errores que han habido un montonazo, los bugs fixed. Vamos a ver, se solucionó un problema que causó que el despertar, una habilidad, ya sabéis, de Quentin Smith, pues, el beneficio otorgaba una especie de bonificaciones, pues, que no eran normales, ¿no? De interacción y demás, en todo momento, y esto se ha eliminado. Han baneado gente por este problema, a veces, pues, no se entiende mucho, ¿no? Hay problemas del juego que realmente tendrían que solucionar o no permitir que pasaran. Aprovechas ciertas vulnerabilidades y luego te banean la cuenta por usarlas. Pero bueno, en fin, esto ha ocurrido y es así. ¿Qué se le va a hacer? A ver, se ha solucionado el problema que tenía. Ah, vale, pues esto sí que me ha pasado a mí y me lo habéis comentado con barbacoa y chile, fire up, recuérdame, el viviremos para siempre. Solo obtenían tres tokens y ahora, por fin, esto ya está solucionado. Había gente que le pasaba, había gente que no, pero ahora ya no serán solo tres tokens los que dé, sino, pues, los cuatro habituales, ¿no? Perfecto. Se ha corregido un problema que hacía que el sprint no activara siempre el agotamiento. Vale, esto no me había pasado, pero perfecto. Se ha solucionado otro que causaba que la perk de espías en las sombras se pusiera en un tiempo de reutilización cada vez que un superviviente activaba a un cuervo fuera del radio de efecto máximo. Vaya tela, ¿no? Bueno, solucionado. Bug fijado y otro más. Otro bug que hacía que el beneficio de jugar con tu comida, que es otra perk, ganara un token o una ficha, como queráis llamarlo, al derrotar a la obsesión. Vaya tela también. Se ha solucionado un bug que causaba que los complementos de la legión Nasty y Fighty Blade aumentaran todos los tiempos de interacción. Al no jugar con la legión, pero bueno, había un par de complementos ahí que no estaban del todo bien. Balanceaos. Genial. Se ha solucionado un problema que hacía que el complemento del teleobjetivo de Ghostface no afectara a la duración de un superviviente en el tema de permanecer marcado. Vale, hay un complemento para Ghostface que directamente afecta a esto de que aumente la duración del estado de vulnerabilidad. Y, pues, no afectaba a la duración. Así que, corregido. Genial. Se solucionó un problema que hacía que los palets ilusorios del Doctor aparecieran perfectamente rectos en lugar de apoyados, como, bueno, suele ser habitual. Vale. Bueno, tampoco es que sea como mucho problema, ¿no? Imagino que si los ven también ahí los Survivors los intentarían tirar y sería la risa. Estaría bien. Este bug me gustaba, hombre. Bueno, corregido igualmente. Se solucionó provisionalmente un problema que podía causar un agotamiento permanente. Pues este no me ha pasado, pero seguro que al que le haya pasado, madre mía, agotamiento permanente. Adiós, chungo. Adiós, en fin. Se solucionó un problema que podía causar que el efecto de estado de agotamiento, madre mía cuantos problemas había con agotamiento, apareciera en la pantalla sin la representación de ello marcado. Pues esto también es un problema, porque si no sabes muy bien cuándo se te pasa el estado de agotamiento, por ejemplo, para usar el chungo o la habilidad de Fengmin de agilidad o, bueno, habilidades que causen agotamiento, muchas veces el killer está cerca y te intentas parar para que, bueno, ya sabéis, no se regenera si estamos en carrera el estado de agotamiento. Así que nos paramos un poquito y tal. Era mucho lío, ¿eh? Tampoco me ha pasado, pero, en fin, vaya tela. Se solucionó otro bug que causaba un reinicio en la barra de progreso de los usuarios al fallar una prueba de habilidad. ¡Un reinicio! ¡Wow! ¡Buen bug! Venga, a por el siguiente. Se ha solucionado otro que permitía a los supervivientes permanecer en un casillero, taquilla, en el estado de rastreo cuando finalizaba el temporizador de herida profunda. Vale, en principio, cuando nosotros, en plan, asestamos, pues, un puñalote con la legión y el estado herida profunda, este nos hace caer al suelo y tal, en teoría, si estamos en el casillero nos tenemos que salir. Pues había un bug que no dejaba que saldrían, ¿no?, del casillero o que se permanecía ahí estando en estado agonizante. Bueno, también se ha solucionado un problema que había con la canción de cuna de la cazadora, había alguna especie como de obstrucción, no iba como tenía que ir. Así que, bueno, solucionado. Buenas noticias, porque dentro de poco jugaremos con la cazadora, así que no tendremos bug en la canción. Se solucionó un problema que causaba que la cámara de la cazadora también se estremeciera, una especie como de sacudida, con un golpe de hacha exitoso. Vale, genial, y otro problema que causaba que la cámara de los supervivientes también, pues, hiciese una especie como de latigazo cuando los asesinos les asestaban un golpe. Bueno, no está mal esto que se haya solucionado, imagino que sería muy molesto. Se ha solucionado un problema con la mancha roja de los killers, no estaba bien, entonces, pues, bueno, había algún bug con ello, se arregló. Y, oh, oh, menos mal, se ha agregado más registro para investigar el problema de la clasificación del matchmating. A ver si es verdad de una maldita vez que esto y los servidores dedicados es lo que realmente necesita el juego. Un balance que más me da encontrarme con killers de rango 3, siendo yo rango, por ejemplo, 18. De hecho, ¿sabéis? Es que me estaba pasando que de superviviente con rangos 20 y yo siendo rango 9. ¿Cómo puede ser esto? Imagino que lo hagan para los problemas que está habiendo de encontrar partida, las largas esperas y demás, pues, bueno, mezclan un poquito ahí un todo con todo y se acabó. Pero luego el resultado de las partidas, pues, también es el que es. Si vas solo jugando The Survivor, te encuentras cada cosa que es, madre mía, da miedo, gente, de verdad os lo digo, ¿eh? Se ha solucionado un problema, un bug, que hacía que varios personajes no tuvieran las animaciones interactivas adecuadas en la tienda. O sea, vale, me imagino, pues, con todos los personajes y demás que había algún tipo de bug. Este es buenísimo. Se solucionó un problema que permitía a The Trapper, al trampero, colocar trampas mientras caía como narices. Se ha averiguado este bug. O sea, ¿quién en su sano juicio intenta poner una trampa mientras está cayendo? A no ser que te equivoques de botón, ¿no? Vaya tela, obviamente este a mí no me ha pasado, ¿vale? Pero me imagino a alguien en plan, ¿pero qué acabo de hacer? He colocado una trampa mientras caía, madre mía. Bueno, interesante. Se solucionó otro bug que hacía que el audio de los Survivors que se escapaban siguiera reproduciéndose dentro de una especie, pues, como de umbral, ¿vale? Bueno, otro problema causaba que el título, o sea, el juego, fallara para el anfitrión cuando la plaga vomitaba finalizando sus acciones de ataque. Bueno, pues, solucionado. Otro problema que podía causar un bloqueo al cambiar de roles en el lobby. Esto es un problema también bastante grave. O sea, yo me pongo, por ejemplo, a Quentin, porque le quiero subir un poquito con mis blood points, porque estoy ya cansado de, madre mía, estoy esperando aquí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Llevo media hora y tal. Y luego, te encuentra partida, te cambias a Clodet Ninja, versión ahí, build de la hostia, ¿y qué? ¿Se te bloquea? Pues vaya tela, ¿eh? Vaya tela, bueno. Bug solucionado. Había también una especie como de bug con las redes de sangre, el estado del guardado automático y demás. Genial que se haya arreglado esto también. Y también comentan que había algo que causó múltiples problemas en el lobby previo al desconectarse de la red durante la partida de carga. Y al intentar volver a conectarse justo antes de regresar al vestíbulo. Había una especie, es un poco difícil de traducir, había una especie como de problema en el lobby que causaba múltiples problemas, ¿vale? Era como una especie de red ahí de fallos en cadena que, bueno, solucionado, ¿vale? Había algún que otro problema en el lobby, ¿eh? Así que mejor que estas cosas que nos pasamos mucho tiempo en el lobby, ¿eh? Un respeto a los survivors y los killers en este sentido porque, madre mía, ya lo que nos faltaba. Bueno, se solucionó un problema y ya estoy a punto de terminar que hacía que el audio del evento del aniversario, esta musiquita, no se reprodujera automáticamente al iniciar el juego. Bueno, lo encuentro hasta normal. Se solucionó un problema que causaba que una especie de audio no se reprodujera correctamente cuando el doctor sorprendía a un superviviente con la locura. Y luego, como último bug solucionado, había un problema que impedía a los usuarios cambiar la resolución del juego mientras estaba en el modo ventana. Bueno, pues para los usuarios de PC habrá sido una genial noticia, sin lugar a dudas. Y bueno, más o menos estos eran, pues, todos los cambios que se han ido viniendo, ya sabéis, Ghostface tenía también, pues, bastantes cositas y tal. Estos bugs, pues, solucionados. Ya se vendrán otros, no os preocupéis si es que esto es un no parar. A ver si es verdad lo del matchmating, porque yo no lo entiendo. Bueno, no lo entiende nadie, ¿vale? Y bueno, mañana o pasado mañana haré un vlog porque han salido cosas bastante interesantes, pero tampoco quiero largar demasiado este vídeo, no tiene nada que ver con nada. Pero hay noticias interesantes sobre Dead by Daylight para móviles, hay alguna que otra polémica con algún que otro objeto que quieren nerfear o que no. Ha habido también mucha polémica con lo de las ofertas de las células áuricas. Hay varias cosillas, pero bueno, ya os digo. De momento, lo que vienen a ser bugs, historias y demás corregidas son estas. Así que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, caminantes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, guías, juegos o lo que sea que suba por aquí. Un saludo para todos. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!